Hola, soy Marta Sanz, tu guía en Escocia, y desde 2015 tengo la gran suerte de vivir y dedicarme a lo que más me gusta en Escocia. Escocia. Y estas son solo algunas imágenes de las que podrás disfrutar en tu viaje por estas tierras. Y no dudes que Escocia es hermosa, pero cómo no, si la visitas con un guía, o mejor dicho, si la visitas conmigo, mucho más. Ya que voy a intentar que puedas ver más allá de lo que estás viendo, que detrás de cada paisaje o de cada lugar bonito se esconde mucho más. Escocia es tierra de historia, leyendas, anécdotas y magia, mucha magia a cada paso. Así que solo puedo decirte aquello de ven y descubre conmigo un país que te atrapará.